Edwin Cass, líder de Grupo Firme, se graba en el hospital mientras le ponen anestesia y como siempre te tengo las imágenes, ¡vámonos! Hace ya varias semanas atrás, el líder de Grupo Firme había dado a conocer que iba a ser intervenido en algunas ocasiones con el objetivo de estar mejor de salud y brindar a su público una gira 10 de 10. Y acaba de compartir este video en sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like al video y compartir. Siempre hablo de ti hasta cuando no se trata de hablar.